¿Qué tal amigos? Bienvenidos al video número 24 de la serie de Python 3 y bueno en este video vamos a ver cómo darle la habilidad a nuestro programa para tomar decisiones utilizando el statement o el bloque if, else y else if y bueno realmente pues en Python yo creo que como la mayoría de las cosas Python lo hace muy sencillo sin dejar de ser por supuesto poderoso y pues bueno vamos a ver así rápido primero la manera de poner el statement del if pues es simplemente poniendo if, ahora este if nada más es una recordadita en cuestión del inglés, este if es un condicional, vamos a evaluar alguna condición lo que queremos saber es si algo es verdadero, entonces si esto es verdadero quiero que hagas esto Python, es lo que le vamos a decir entonces vamos a hacer un ejemplito así forzándolo diciendo así directamente if true, si es verdadero, pues obviamente le estoy poniendo true entonces si es verdadero vamos a imprimir hola, así de sencillo este, bueno de hecho no tiene que ser una sola cosa pueden ser varias, vamos a poner aquí por facilidad pues otra impresión este, vamos a poner aquí nada más segunda línea, nada más para distinguir que es la segunda línea o el segundo print obviamente aquí podríamos tener otro if, podemos anidar decisiones adentro de decisiones podemos hacer un ciclo, podemos mandar llamar funciones, podemos hacer un montón de cosas entonces si esto es verdadero, que pues obviamente de nuevo es verdadero, yo lo estoy poniendo ahí lo estoy forzando que es verdad, es true entonces me imprime hola y me imprime la segunda línea si yo lo forzar y le pongo false pues nada, nada sucede, se queda así en blanco ahora bueno, si alguien conoce algún ejemplo de la vida real donde esto sea útil por favor pongan en los comentarios del video, sería muy interesante pero normalmente de nuevo lo que vamos a hacer es comparaciones entonces aquí voy a crear una variable donde voy a almacenar el nombre de usuario y el nombre del usuario pues va a ser el mío entonces aquí lo que le voy a decir a python ok python, si el username y lo voy a poner a propósito así es igual a rafael quiero que hagas esto afortunadamente en python python nos dice, esto no lo puedes hacer si, nos marca un error de sintaxis en otros lenguajes de programación si podemos hacer esto ahora recuerden un solo signo de igual es el operador de asignación nosotros lo que queremos hacer es una comparación entonces en otros lenguajes lo que estaríamos haciendo aquí es asignar este valor a esta variable lo cual en automático nos va a dar verdadero y se va a meter a ejecutar estas cosas lo cual obviamente nos podría traer errores de nuevo afortunadamente aquí en python no nos lo permite nos dice oye este es un statement del if entonces pues ahí tienes algo malo hay algo raro no te voy a permitir que hagas asignaciones dentro del statement ahora hay otros lenguajes también donde podemos poner hasta tres signos de igual tampoco lo podemos hacer en python si, tenemos que utilizar el doble signo de igual nada más para hacer nuestra comparación entonces si el valor de username es igual al string Rafael quiero que hagas esto si, entonces ahí está ahora vamos a darle un poquito de inteligencia artificial a nuestro programa si, este programa es muy inteligente sabe que soy yo y me saluda como se debe entonces bueno hasta ahí es la parte del if ahora va a haber muchas ocasiones en las que queremos hacer simplemente esto si, si algo es verdadero bueno, quiero que hagas esto que está aquí y si no, simplemente pues no hagas nada este digamos que el username es algo diferente pues bueno así se queda no ejecuta nada de lo que está aquí simplemente podríamos continuar con nuestro programa hacia adelante pero que pasa si bueno no quiero que simplemente se quede así hay muchas otras ocasiones si de nuevo si es verdadero vas a hacer esto pero si no lo es si es falso quiero que hagas otra cosa vas a ejecutar algo python entonces lo que vas a hacer else en caso contrario o en caso de que no sea así ahora si no ponemos los dos puntos si se fijan no tengo la indentación en automático python me debe dar la indentación en automático si si ven de nuevo le dan un enter y se va hasta el principio seguramente es porque les faltó poner los dos puntos entonces acuérdense en el statement del if del else y ahorita que veamos el el if tenemos que poner los dos puntos entonces bueno aquí ya le puedo decir ok else quiero que imprimas invitado bueno vamos a ya ve que ahora se usa poner la arroba porque a lo mejor no sé si va a ser hombre o mujer el usuario entonces pues le pongo así la arroba y al parecer con eso ahora se cubren los dos la verdad no se dice válido pero bueno vamos a ponerlo este entonces vamos a grabar esto vimos que ahorita pues no pasaba nada entonces con el con el usuario maría pues obviamente no es rafael ah pero si tengo un else entonces ah bueno voy a ejecutar lo que me estás poniendo aquí ahora puede haber de nuevo un tercer caso el primer caso fue solamente el if el segundo es el if con el else y el tercero es bueno que pasa si fijan ahí sigo teniendo mi indentación le doy un backspace para que me regrese al mismo nivel del if acuérdense en el video anterior platicamos sobre indentación es muy importante la indentación entonces el siguiente sería else if pero en python se contrae y se pone simplemente el if ahora en el else como ven nada más ponemos como no me interesa lo que sea simplemente cualquier otra cosa hace esto pero en el if en el el if este si quiero hacer o necesito hacer una comparación entonces vuelvo a poner el username si esto es igual pues ya lo tengo ahí vamos a poner a maría de nuevo si le doy un enter veo que me regresa hasta el principio entonces ah me faltaban los dos puntos ahora si tengo mi indentación ahí automática entonces voy a imprimir como es un usuario ya registrado ya lo conozco por eso estoy en el el if antes le voy a poner hola amiga si entonces obtengo el hola amiga y bueno puedo tener todos los el ifs que yo quiera si vamos a decir que aquí tengo a dante y aquí tengo a luna dante es amigo entonces eduano lo voy a poner aquí entonces obtengo el hola amigo y bueno si aquí tuviera algo diferente no se un juan de nuevo ya habíamos visto se va al hola invitado o invitada lo que quiera que sea y pues bueno a mi como el administrador del programa me saluda de nuevo como se debe eso es inteligencia artificial ahora bueno vamos a hacer un ejemplito rápido ya lo tengo de hecho aquí abajo formulado y pues bueno aquí nada más así rapidito se los voy a mostrar lo que voy a hacer aquí se acuerdan ya platicamos sobre listas tengo una lista con puros números nones o impares lo que voy a hacer es pedirle al usuario a través de un input que elija un número recuerden que todos los inputs se reciben como strings entonces yo aquí lo voy a convertir a un integer y lo voy a almacenar en una variable número y lo que voy a hacer es verificar ok si ese número se encuentra en la lista recuerden todo esto lo vimos durante los videos de listas entonces bueno voy a buscar o quiero que me digas python a ver el número cuál es su índex si por ejemplo el índice 0 el índice 1 2 3 o 4 entonces cuál es su índice y entonces lo que vamos a imprimir es se encontró el número vamos a usar el pop con el índice para que me regrese el número que yo le he elegido de hecho ahorita podemos elegir el 3 para que veamos entonces se encontró el número 3 en la lista y después vamos a regresar qué elementos quedan en la lista si se acuerdan del pop lo que hace es que elimina un número o vaya un elemento perdón elimina un elemento de la lista por completo o lo saca de ahí y no lo puede regresar que es lo que vamos a hacer aquí después vamos a elegir un número par para que no esté en la lista y pues que nos diga no se encontró el número en la lista entonces vamos a hacer el ejemplito aquí así muy rápido cuál es el número elegido vamos a elegimos que el 3 bueno me dice se encontró el número 3 en la lista quedan en la lista tales números a lo mejor si esto fuera una especie de juego pues obviamente no le voy a decir al usuario cuáles son los que quedan en la lista y lo voy a tener ahí que siga adivinando y bueno dijimos ahora un número par por ejemplo pues el número 2 y me dice bueno el número 2 no se encontró el número 2 en la lista entonces nada más un ejemplito así muy rápido de cómo podríamos combinar el if o el if else con algunas de las cosas que vimos durante las listas y bueno también ya habíamos hablado sobre cómo obtener información del usuario entonces bueno ahí combinamos algunas poquitas cosas ¿sale? pues bueno vamos a dejar aquí el video creo que es todo lo que les tengo que mostrar respecto al if es bastante sencillo pero de nuevo yo creo que es una de las partes más importantes de la programación en general cómo darle a nuestro programa la habilidad de tomar decisiones ¿sí? y bueno con esto se van a ir dando cuenta que programar más que escribir el código tiene mucho que ver con cómo nosotros entendemos el problema o lo que queremos solucionar para poderlo plasmar a manera de código eso es realmente la parte más yo creo difícil de la programación no tanto escribir el código sino de nuevo entender el programa para luego poderlo yo traducir a pues a instrucciones que el lenguaje de programación puede entender ¿ok? entonces bueno pues vamos a dejar ahí el video de nuevo como siempre espero que les haya resultado de mucha utilidad recuerden por favor suscríbanse al canal y pues bueno gracias por ver los videos y espero verlos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!